Hola, yo soy Pilar. Yo soy Lola. Yo Lucía. Somos las K2. Y este es nuestro primer video a Cerejé. Y esperamos que os guste mucho. Mira lo que se avecina a la vuelta de la espina, viene Diego rumbeando. Con la luna en las pupilas y en su traje agua marina, bandes con de contrabando. Y donde más no cae un alma, allí se mete a darse caña, poseído por el mismo ragatanga. Y el DJ que lo conoce toca el himno de las doce para Diego, la canción más deseada. Y la baila, y la goza, y la canta. Y ese deje, a, deje, deje ver tú, deje ver ese viruloma. Y el DJ que lo conoce toca el himno de las doce para Diego. Y el DJ que lo conoce toca el himno de las doce para Diego, la canción más deseada. Y la baila, y la goza, y la canta. Y el DJ que lo conoce toca el himno de las doce para Diego, la canción más deseada. Y el DJ que lo conoce toca el himno de las doce para Diego. Y el DJ que lo conoce toca el himno de las doce para Diego. Ana-na-na-na-na-na-na... Yeah, yeah! Ana-na-na-na-na-na-na... Ana-na-na-na-na-na-na-na... Aaaa! Deje deje, ja, deje... Deje de tu, deje de ese, Ni un loco a maja de, Muy guiante, muy dirigí, Hace deje, ja, deje, ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!